Yo era el niño solitario de la escuela El que usaba una mascota para todas las materias Y a él que nadie lo invitó a su cumpleaños Porque no tenía dinero ni siquiera pa' un regalo Y cuando yo iba a visitar la discoteca Por mi ropa y mi calzado me devolvían de la puerta Y me recuerdo el día que me rechazaron La muchacha que yo amaba porque yo era un pobre diablo Y ves, aquí me tienes de pie Ahora maniaco una Mercedes, tengo una novia que me quiere Y ves, mi dios me tiene muy bien Vivo en un piso 16, pero en la tierra tengo firmes mis pies Yo tenía una maestra que decía Que dejara los estudios que pa' nada yo serviría Mira cuántas vueltas da la vida Porque ahora ella trabaja en una de mis compañías Me humillaron, me rechazaron y en mi cara hasta se burlaron Me dijeron que estaba loco, que yo no iba pa' ningún lado Pero en Cristo yo puse mi fe Nunca me detuve y confié, solo en él Y ves, aquí me tienes de pie Ahora maniaco una Mercedes, tengo una novia que me quiere Y ves, mi dios me tiene muy bien Vivo en un piso 16, pero en la tierra tengo firmes mis pies Y ves, mi dios me tiene muy bien Vivo en un piso 16, pero en la tierra tengo firmes mis pies Y ves, mi dios me tiene muy bien